¡Buenos días América! ¡Buenos días! Tienen miles de cenizas los piqueteros Una mujer piel y hueso marcha y en sus pechos consumidos va amamantando otro hambriento recién parido Para mi pueblo argentino salud la libertad y el trabajo la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos para mi pueblo argentino salud la libertad y el trabajo la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos que tantos han traicionado Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz Oh, flor a goma quemada temen que se echamos que la historia dos cosas que les espantan pueblo y memoria Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados iban al corte con padres firmes frente a la gendarmería y en las ollas populares la mala vida para mi pueblo argentino salud la libertad y el trabajo la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos para mi pueblo argentino salud la libertad y el trabajo la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos que tantos han traicionado Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz Yo en patas y hambreado soy la violencia Y ellos salvados, hablan de paz, yo empata, se ha creado, soy la violencia Y ellos salvados, hablan de paz, yo empata, se ha creado